Lo más divertido de mi profesión es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana, con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario, que sé lo que hace, soñar qué va a pasar. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en el segundo episodio de esta parte o esta sección que estamos estrenando, que empezamos a conversar de fútbol, que empezamos a hablar de terminologías, que empezamos a trabajar y empezamos a hablar de los principios. Hoy toca los principios defensivos, pero los principios tácticos modernos. Como expresábamos en el video anterior, nosotros tenemos dos grupos repartidos claramente, que son los principios tácticos clásicos y los principios tácticos modernos. Los principios tácticos clásicos, como expresaba anteriormente, son aquellos que fueron utilizados en los primeros mundiales. Estamos hablando de los mundiales 58, 62, 66. Esos son los primeros principios. Hoy tenemos los principios modernos, que obviamente fueron necesarios los principios básicos para llegar a esta instancia, y dentro de ellos se reparten los defensivos de los ofensivos. Hoy vamos a hablar de los defensivos. Es un apartado muy importante, donde debemos hacer un gran hincapié en determinados aspectos para que nuestro juego defensivo sea consistente, sea eficaz en base a nuestro sistema de juego, y a su vez también estemos preparados para generar luego la transición defensa-ataque. Acá nosotros debemos ser, a ver cómo les puedo explicar para que quede claro, que debemos ser precisos a la hora de determinar qué principios vamos a utilizar en nuestro sistema de juego, ya que algunos no son directamente proporcionales al sistema que vamos a utilizar. A ver, si nosotros vamos a utilizar un sistema de juego de respuesta, no de propuesta, de respuesta, qué quiere decir que vamos a utilizar el repliegue, por ejemplo, no podemos trabajar la presión tras pérdida. Son temas bastante escabrosos, para llamarlo de cierta forma, bastante rebuscados, en los cuales debemos seleccionar qué principios van a poder acompañarnos en base al sistema de juego y a la idea de juego que vamos a tener en el equipo que estemos dirigiendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en claro? Que hay algunos principios que no son directamente proporcionales con algunos sistemas o algunas ideas de juego. Si bien se pueden llevar a cabo y en algún momento pueden dar resultado, por lo general no da ese resultado que tanto estamos buscando, que es la victoria constante, la seguilla de victorias, evitar la derrota, evitar los goles ocasionados, todo ese tipo de situaciones que se dan en el juego. Debemos también tener en claro que en el fútbol hay cinco etapas que son las más importantes, que es la organización en ataque y la organización defensiva, la transición a ataque-defensa, la transición defensa-ataque y las acciones a balón parado. Esas son las cinco acciones que se manejan hoy en día en el fútbol moderno y que los principios que vamos a estar viendo hoy de los defensivos y en el próximo video de los ofensivos tienen mucho que ver con este tipo de desarme o de desglose que se hace del juego o situaciones del juego en las cuales se divide el fútbol en sí o un partido de fútbol. Hoy, como vamos a hablar de los principios defensivos, traten de involucrarlos o traten de asimilarlos en lo que es la organización de la estructura defensiva y en las transiciones de ataque a defensa. Ahí van a poder ubicar cada uno de estos principios. No quiero dar más rodeos, quiero llevar los directos al video y antes quiero agradecerle a mi amigo Cabe, en el cual van a tener abajo en la descripción las redes sociales de él y además el enlace que lo lleva a su canal de YouTube. Les sugiero que se peguen una vuelta. Me ha estado dando una mano en la creación del contenido, así que quiero mandarle un abrazo muy grande. Gracias Cabe, realmente me ha sido de una gran ayuda. Se los recomiendo, genero muy buen contenido y además con mucha seriedad y responsabilidad. Lo último que me queda por agregar para no seguir estirando esto es que acá arriba van a tener el video anterior donde explico los principios tácticos clásicos y la semana que viene seguramente, o más tardar la próxima, no quiero demorarlo mucho más, vamos a tener los principios ofensivos para que ustedes puedan hacer una seguidilla y hacer videos 1, 2 y 3 de estos 3 episodios que van a constar los principios para que puedan generar un hilo conductor y entender un poquito más de lo que es el fútbol. Bienvenidos a esta nave, espero que lo disfruten. Vamos directo al video. Principios tácticos de evolución o modernos. Los principios tácticos de evolución están divididos en principios defensivos y principios ofensivos. Según la dinámica general del juego, se han subdividido en grupos, los cuales llevan como título la fase de juego con un orden lógico y encadenado. Los principios tácticos defensivos se han subdividido en el grupo de la retardación ya que después de perder la posición del balón es la acción que se debe realizar. Luego, se busca un equilibrio en las tareas defensivas. Grupos de equilibrio. Para luego, buscar recuperar la posición del balón. Grupo de la recuperación. Los principios tácticos ofensivos están subdivididos en el grupo del control ya que luego de recuperar el balón debemos buscar un dominio en la iniciación de la fase ofensiva. En seguida, debemos buscar una movilidad no solo individual, sino colectiva. Grupo de la movilidad. Esta movilidad nos conducirá a una penetración en las líneas defensivas del rival. Grupo de la penetración. Y por último, el grupo de la improvisación ya que el fútbol, por ser un deporte acíclico, el jugador debe estar en condiciones y dispuesto para cambiar de acción en el momento menos esperado. Características. Son fundamentales en las etapas de tecnificación, especialización y alto rendimiento, 12 años en adelante. Acentúan y otorgan un sentido más práctico e interpretativo al juego. Desarrollan una concepción táctica más específica hacia el juego, inteligencia de juego. La FIFA ha difundido desde sus programas de capacitación cada uno de estos principios. Definición de los principios tácticos defensivos. Grupo de la retardación. La primera subdivisión de los principios defensivos es la retardación. La labor de los jugadores después de un ataque sin éxito es prevenir el desarrollo y evolución sistemática de un ataque del adversario en el mismo sitio donde se perdió la posición del balón, tanto sea posible. Dicha labor debe ser ejecutada por él o los jugadores más cercanos a dicha zona. Los principios tácticos de este grupo son El repliegue. Son aquellos movimientos de retroceso o retorno que realizan los jugadores de un equipo el cual perdió la posesión del balón en su acción atacante para volver lo más rápido posible y ordenadamente a ocupar sus posiciones de partida o ubicaciones defensivas. Temporización. Es aguantar o detener la progresión ofensiva del rival después de haber perdido la posesión del balón. Dicha acción se realiza sobre el poseedor del balón y es ejecutada por el jugador más próximo a él. El objetivo principal de la temporización, aparte de detener el avance ofensivo, es el de darle tiempo a los demás jugadores a replegarse rápidamente y retomar sus posiciones y tareas defensivas. Grupo del equilibrio. Cuando el adversario se acerca a la meta del equipo defensor se debe aplicar una marcación estrecha y los defensores deberán establecer un equilibrio entre los atacantes y ellos mismos. Aceptando que el equipo adversario en su fase ofensiva tratará de obtener una superioridad numérica que le permite lograr una ventaja en el ataque. Los defensores deberán realizar movimientos individuales y colectivos los cuales les permitan tener un equilibrio defensivo. Los principios tácticos defensivos del grupo del equilibrio son marcajes, que es la posición que adopta un jugador cuando está cumpliendo una tarea defensiva ya sea para prever, anticipar y contrarrestar los movimientos o acciones del rival. El objetivo primario del marcaje consiste en neutralizar las acciones del rival ya sea con balón tratando de despojarlo de la posesión del mismo o bien sin balón tratando de predecir y prevenir las acciones que vaya a desarrollar. Existen cuatro tipos de marcaciones, las cuales son Marcación individual Son las acciones de marcación que ejerce un defensa sobre un jugador en particular y tiene por objetivo neutralizar todas las acciones de ataque de un jugador por medio de una marcación estricta, presionante y estrecha logrando limitar y reducir al campo de acción del rival. Demanda una inmejorable condición física y disposición de lucha y sacrificio para su aplicación. Marcación zonal Como su nombre lo indica, consiste en una distribución racional del terreno de juego por zonas y también de las funciones defensivas. Cada jugador mantiene su posición y marca a cualquier adversario que deambule en su zona. Si el jugador al que marcan se desplace hacia otra zona, inmediatamente se transfieren las obligaciones defensivas a sus compañeros. La comunicación y entendimiento entre los jugadores defensores debe ser clara e inmejorable, ya que la aplicación de este tipo de marcación es netamente grupal, teniendo como principio la colaboración mutua y recíproca, ya que el talón de Aquiles de la marcación zonal es combatirla por medio de un 2 contra 1 en zona. O sea, tratar de acumular a dos atacantes en una misma zona, produciendo así una superioridad numérica. Por ello, debe existir una buena comunicación entre los defensas. La marcación combinada es la mezcla o combinación de los dos tipos de marcación anteriormente nombrados, que se trata de una marcación individual, hombre a hombre en zona. Esto quiere decir que cada defensor tiene su zona determinada de acción, pero debe ejercer una marcación individual sobre el jugador que penetre en su espacio. Su aplicación es de tipo grupal. La marcación mixta es la interacción de los tres tipos de marcación nombrados anteriormente, o solamente dos según de las necesidades del director técnico. Esto significa que, por ejemplo, un equipo que aplica un sistema de juego 1-4-3-1-2 puede realizar una marcación combinada con sus cuatro defensas, realizar una marcación zonal con sus tres volantes, una marcación individual con su volante de creación y una marcación zonal con sus dos delanteros. Cabe aclarar que este tipo de marcación se aplica según necesidades y objetivos tácticos que tenga el director técnico y sus colaboradores previo al análisis del rival y su propio equipo. Su aplicación es de equipo. Coberturas. Es estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser desbordado o eludido por el adversario. Permutas. Es cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente posible, ocupar el lugar dejado por el compañero que en su ayuda salió al encuentro del adversario. Relevos. Son acciones recíprocas, en donde en fase ofensiva un jugador se lanza al ataque y uno de sus compañeros lo libera de sus obligaciones defensivas ocupando sus funciones para luego, si se realiza un ataque rival, el jugador que se lanzó al ataque ocupa las funciones del jugador que lo relevó hasta que finalice la jugada. Comunicación inmejorable. Vigilancias. Es la acción de marcación no tan estricta sobre el rival, el cual se encuentra alejado del balón y de la zona de ataque estando su equipo con la posición del balón. Grupo de recuperación. Cuando se logra retardar el ataque y la progresión del rival y además de ello se logra obtener un equilibrio en las tareas defensivas, el siguiente paso es el de tratar de recuperar la posición del balón por medio de los siguientes principios. Doblajes. Que es la acción defensiva que se ejecuta de manera inteligente y prevista en donde dos jugadores ejercen una marcación intensa sobre el poseedor del balón de manera sincronizada con el único objetivo de quitarle el balón. Anticipación. Es el movimiento que realiza el defensor hacia el balón previendo la acción que va a ejecutar el adversario que lo va a recibir. Interceptación. Es impedir que el balón lanzado por el adversario llegue a su destino, cortando su trayectoria y haciéndose a la posesión del mismo. Carga. Es la acción que realiza el defensor sobre el adversario empujándole con el hombro reglamentariamente cuando éste se encuentra en posesión del balón o intenta apoderarse del mismo haciéndole perder el equilibrio. Entrada. Es la intervención que ejecuta el defensor sobre el rival en posición del balón de una forma sincronizada y decidida con la intención de arrebatarle el balón ya sea haciendo un rechazo dirigido o haciéndose completamente a la posición del balón. La entrada se puede realizar de dos formas. Entrada frontal cuando el defensa y el rival se encuentran cara a cara o entrada lateral cuando el defensa viene en persecución del rival quite deslizante por lo general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!